¿Qué es el sistema de playa? Y tiene que ver con una estructura totalmente en madera que luego va a recubrir con placas o con chapas de policarbonato. Yo puedo llegar a tener diferentes medidas, como vemos acá, pero el sistema que vamos a trabajar va a ser siempre el mismo. Bueno, vamos a activar primero cuáles son los componentes de ese sistema. Lo vamos a ver por acá. Bueno. Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar un rectángulo, así que ponemos seleccionar one curve, lo elegimos. Y después vamos a ir activando cada uno de los elementos que conforman. Bueno, lo primero que aparece es un anillo en la parte inferior. Un anillo en la parte superior, ¿sí? Estos anillos tienen una distancia que tiene que ver con la altura y esta altura puede ser mayor o menor. Yo le di un rango entre 2 metros y 3 metros 20, pero eso lo puedo llegar a ampliar. Los otros elementos componentes son los elementos que son verticales, tanto en un sentido como en el otro. ¿Sí? Estos elementos componentes pueden llegar a modificarse la separación entre ellos. En este caso están en una separación de un metro. Y yo les di un rango desde 40, 50, 60, 70, 80, 90 centímetros a un metro. O sea, nosotros podríamos trabajar en un rango de entre 60 centímetros a un metro. Esa es la separación entre estos elementos verticales que conforman las columnas. A su vez existen unos elementos que son de río tramento, que son diagonales, tanto en un sentido como en el otro. ¿Sí? Y depende de la cantidad de columnas que tenemos, que se va a incluir uno. Después va a dejar tres espacios libres y va a volver a aparecer uno nuevo, tres espacios libres y así sucesivamente. Bueno, lo interesante de esto es que a su vez, como habíamos dicho, podemos cambiar, por ejemplo, la altura, modificarla de forma dinámica. Podemos modificar también esto que aparece acá, es la sección de madera. Este es el lado menor y este es el lado mayor. Nosotros trabajaríamos en pulgadas. Acá estamos hablando de dos pulgadas. Podemos, ahí donde dice original, acá arriba, nos está diciendo en pulgadas cuántos son. Y esto es una medida para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Fíjense cómo se modifican todos al mismo tiempo. Lo interesante de esto no solamente es que me calcula un área, por ejemplo, determinada, sino que también me lo dibuja, sino que también me lo da. O sea, en una medida que son metros cúbicos, la verdad que no es muy interesante en el tema de madera, pero sí me lo da en pies cúbicos. O sea, a partir de un cálculo, uno puede obtener, según la estructura, la cantidad de pies cúbicos. Y después es muy fácil conseguir presupuestos a partir de ahí. De acuerdo, por ejemplo, a presupuestos que estoy manejando, yo sé que me puedo llegar a achicar la separación entre columnas. Y puedo ir haciendo como pruebas. Puedo llegar a separar, por ejemplo, menos, vamos a poner que hacemos cada 60 centímetros. Y luego decir que trabajamos con 2x2. Y bueno, ahí me está diciendo la cantidad de pies cúbicos que hay. 2x3, 2x4, etc. Bien. Y como siempre en este tipo de estructuras, lo interesante no solamente pasa por eso, que me va calculando todo, sino que yo puedo ir seleccionando diferentes curvas con distintas medidas, ¿sí? Y me vuelve a calcular todo nuevamente. Vamos a ver otra opción. Fíjense, me vuelve a calcular todo nuevamente. Pero además hay otra característica que es, que si yo modifico la estructura, por ejemplo, vamos a cambiarla acá. También vuelve a calcular todo. O sea, vuelve a dejar la misma separación entre columnas. La altura, vuelve a acomodar estas riendas de ardiostramiento. Pero mantiene la coherencia, por ejemplo, en los 60 centímetros de separación, etc. Y todo es dinámico. Vuelve a calcular nuevamente la cantidad de pies cuadrados en relación a sección de madera que yo estoy teniendo acá. Bueno, muchas gracias.